Música 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 Disculpa la hora, pero te llamo para saber si habías guardado material en un lugar seguro Música 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 Espero que le toques a mi hija, un solo pelo que le toques Y voy a gastar el resto de mi viento durante 10 horas diarias ¿Me oís? ¿Quién somos ya? Esos niños han tenido un buen plato de comida nutritiva Ropa limpia, juguetes hermano Gracias a quién, a mí Y quiero que entienda que lo que realmente me da pánico Es que Carlota se entiende lo otro Hola Brian Porque yo soy igual a vos Con la diferencia de que yo no soy dufón de nadie ¡Hasta mi hija sospecha ahora! 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 ¡Hasta mi hija sospecha! 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 ¡Hasta mi hija sospecha!